De tomate pera es coloradito, espera su fecha y un par de kilos La gente pejiga, le quita la piel y eso es lo suyo para tomate frito Echale pimientos que sean verdes y medio pepino que es muy reverde Dientes de ajo, aceite y sal, cebolla, vinagre y no le echo pan Ya es temporada un gaspacho mortal, estilo blue blue en un vaso cristal Con su dos hielos me bebo tres, primero de un buche y después normal Y si a ti no te gusta un problema, si no hay gaspacho no quiero yo Lo he decidido, no hay más que hablar, un litro gaspacho pa' mi nada más Vale, pero con pan o sin pan Porque aquí el debate más principal si le llamo no al gaspacho pa' mi nada más Se conforman con teta brin, a mi ese formato no me hace tiling Es un momentito, se hace na' da la textura, es mejor cola Y si a ti te gusta un plan cucharad, no me haga caso, yo ya le van Ya es temporada un gaspacho mortal, estilo blue blue en un vaso cristal Con su dos hielos me bebo tres, primero de un buche y después normal Y si a ti no te gusta un problema, si no hay gaspacho no quiero yo Lo he decidido, no hay más que hablar, un litro gaspacho pa' mi nada más Vale, pero con pan o sin pan Porque aquí el debate más principal si le llamo no al gaspacho pa' mi nada más Este brebaje es bastante añejo, como el caliente, como el manchego Pero ahora surgen nuevos tipos, la era gaspacha 2.0 De mango, sandía y remolacha, también de fianuro, pa' gente falla Pero aquí el debate más principal si le llamo no al gaspacho pa' mi nada más Ya es temporada un gaspacho mortal, estilo blue blue en un vaso cristal Con su dos hielos me bebo tres, primero de un buche y después normal Y si a ti no te gusta un problemón, si no hay gaspacho no quiero yo Lo he decidido, no hay más que hablar, un litro gaspacho pa' mi nada más Vale, pero con pan o sin pan Porque aquí el debate más principal si le llamo no al gaspacho pan Envía un SMS al 577 con pan o sin pan Porque aquí el debate más principal si le llamo no al gaspacho pan Y en Twitter almohadilla con pan o almohadilla sin pan Porque aquí el debate más principal si le llamo no al gaspacho pan Porque aquí el debate más principal si le llamo no al gaspacho pan